Muy bien, continuamos con Kingdom Hearts State of Memories Y venga, vamos A la batalla final ¿What? Mira, agarraré un ataque cardíaco Hazlo Mátame Debes hacerlo ¡Wé, Riku! Ya se te ha quitado la pendejada No, tú eres Riku Me vale caca Vale, y ahora Riku sería nuestro aliado Este Riku No me acuerdo si también nos tiraban cartas de Riku Como pueden ver, Marduk ya tiene... Tiene, pero vamos Siempre intenten cagarle las cosas que haga No, en serio Hijo de puta No, en serio ¡Gracias! Puff, estoy bastante en la mierda, ¿eh? Ahí está, la técnica más poderosa Y además, siempre se va a poder hacer, ¿eh? Vamos, que es el puto jefe final, tenemos que derrotarlo Hijo de puta ¡Gracias! 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 ¡Joder puto! ¡Deja de moverte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Sí! Voy a volver atrás a curarme Y ya en la siguiente parte nos enfrentaríamos a la última forma de marluxia Y como la batalla es muy así Es por eso que este video va a ser corto Así que hasta otra